Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Romeo Lemus. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a Romeo Lemus News. Vamos a comenzar con un aplauso para todos ustedes, un aplauso que se merecen. Un aplauso para que iniciemos con energía, con ganas. Esta semana laboral, esta semana informativa, esta semana en donde vamos a empujar un poquito más la carreta del cambio en El Salvador, la carreta de la democracia en El Salvador. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Tenemos diversidad de informaciones, de todas las informaciones. Bienvenidos, comenzamos. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Amigos, vamos a comenzar con esta caricatura de Salomón que explica muy bien lo que está pasando en El Salvador. Esta caricatura de Salomón la hizo después de escuchar las declaraciones de René Portillo Cuadra en donde dice que los salvadoreños apoyan al presidente de la República, Nayib Bukele, le dan el respaldo al presidente de la República, Nayib Bukele, por el simple hecho de que tienen miedo. ¡Vamos a ofrendar la vida! Dice René Portillo Cuadra que toda la gente siente miedo en El Salvador, que las señoras de los mercados sienten miedo, que la gente que sale a bailar al centro de San Salvador sienten miedo, que la gente que va a los conciertos, va a los conciertos porque siente miedo, que la gente que va a los estadios también va a los estadios porque siente miedo, y también la gente que va a votar por el presidente de la República, Nayib Bukele, en las próximas elecciones, que es más del 90%, también lo va a hacer por puro miedo. Mucha gente, el empleado público, tiene miedo a hablar en sus instituciones en contra del gobierno o una crítica contra el gobierno. Los empresarios tienen miedo en El Salvador porque pueden intervenir sus empresas. Los medios de comunicación tienen miedo de criticar al gobierno porque pueden intervenir los medios de comunicación y sus frecuencias. La gente, la población civil, que es crítica al gobierno, tiene miedo de hablar en contra del gobierno porque lo amenazan con el régimen de excepción. Pero hoy por hoy, por ejemplo, cuando hacen una encuesta y le preguntan ¿Usted votaría por la reelección? Mucha gente dice sí. ¿Por qué? Porque a tres metros está el soldado que anda con el encuestador. ¿Quién le va a decir que no? Cuando la prensa gráfica, cuando el diario de hoy, cuando la Universidad Francisco Gavidia, cuando la UCA va a hacer una encuesta y pregunta ¿por quién votaría usted en las próximas elecciones? Bueno, aparentemente, y según lo que entiendo o por lo que dice este señor, a la par del encuestador, está un soldado. Está un soldado escuchando lo que va a contestar esa persona. So pena de ser capturado, dice, si dice que no apoya al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Habráse visto semejante idiotez? ¿Ustedes? ¿Ustedes abracen visto o escuchado semejante idiotez? ¿Verdad que es una gran idiotez? Por eso es que a mí me encachimban estos. Porque creen que uno es idiota, pues, o sea, creen que uno se va a creer el cuento de lo que acaba de decir René Portillo Cuadra. Quienes tienen miedo son los partidos que van a desaparecer. Los que tienen miedo son los del FMLN y el Partido Arena y la oposición, los de Vamos, los de nuestro tiempo, porque tienen miedo de desaparecer. Tienen miedo ustedes de quedarse sin trabajo en las próximas elecciones, señores que ahora son diputados. Esa es la verdadera razón de lo que está pasando en El Salvador. Pero que a mí me venga a decir este señor que los empresarios, que los estudiantes, que los vendedores, que los empleados públicos sienten miedo. Miren, basta ir al centro de San Salvador. Basta salir un fin de semana a la playa. Los únicos que tienen miedo son ustedes. Los empresarios no tienen miedo. Los empresarios están viendo negocios. ¿Quieren ustedes, señores de Arena, un testimonio? Un testimonio así, a quemarropa, de lo que piensan los empresarios en El Salvador. Todos soñábamos con tener un cambio así, una erradicación de la violencia, erradicación de las pandillas, y eso pues hoy lo estamos viviendo, lo estamos gozando. Yo pensé pues que nos íbamos a morir, ¿verdad? Y nunca lo íbamos a vivir. Pero hoy en día pues estamos viendo cómo hoy El Salvador es referente en todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo pues quiere venir para acá a invertir. Y el presidente de El Salvador, Rashid Bukele, gana popularidad en su país por la baja de la tasa de criminalidad y su método está siendo copiado en varios países de la región. ¿Cuándo los empresarios, señores, han sentido miedo? ¿Con que no sintieron miedo cuando llegó el FMLN al poder? ¿Que amenazaba con prácticamente arrebatar el modelo económico, quebrar el modelo económico? Mucho menos ahora que los empresarios son libres, que los empresarios tienen una mejor condición para hacer negocio en El Salvador. Por todos lados, por donde lo vean. Lo que pasa es que los empresarios no quieren que ustedes sigan molestando al presidente de la República, Nayib Bukele. Pero por otro lado, yo no entiendo a René Portillo Cuadra. Primero dice que todo el mundo siente miedo. Y luego, van a ver ustedes, cómo dice René Portillo Cuadra que el presidente de la República prácticamente es un líder. El presidente es una persona popular dentro de los salvadoreños. Ah, entonces a eso se debe. Prácticamente esa es la razón por la cual la población está apoyando al presidente de la República. Porque por fin, en más de 40 años, aparece un líder en El Salvador. Apareció más bien un líder en El Salvador. Estamos, señores, en un momento en El Salvador, donde la onda y la moda es exagerar, como el caso de la diputada Claudia Ortiz, que dice que el partido Vamos va creciendo como la espuma. Va para arriba como la espuma. Pero miren, ella misma publica este video. Vean ustedes, observen la cantidad de personas que hay en esa reunión. Allá, creo, en una zona rural. Ahí está la diputada Claudia Ortiz con un grupo de personas. Un partido grande. Hace reuniones grandes. Un partido grande, poderoso, fuerte. Tiene reuniones fuertes y grandes en los parques. Son grandes concentraciones. Estas son imágenes de un partido chico, pequeño. De un partido que apenas sobrevive en el espectro político. Pero ella dijo de que su partido va creciendo. Va creciendo mucho. Ha ido creciendo. Se ha ido fortaleciendo. Y que estamos tocando realidades. Esas son pequeñas reuniones en donde ellos tienen la oportunidad apenas de ir a tratar de manipular y de desprestigiar al gobierno. Porque de eso se trata también. Esa es la moda también. Esa es la onda también. Desprestigiar al gobierno. Ir a denunciar el régimen de excepción. Ir a decir que en El Salvador hay una tremenda crisis. Yo creo que la competencia en las próximas elecciones va a ser abajo. No va a ser arriba. Porque arriba no va a haber competencia. Abajo va a haber competencia. La competencia va a ser a ver quién no desaparece. Esa es la competencia que van a tener los partidos chicos porque no se puede comparar el partido Vamos con lo que es el partido Nuevas Ideas. No se puede comparar el FMLN con lo que es el partido Nuevas Ideas o el partido Arena. Eso es prácticamente imposible. Las encuestas lo muestran. En los partidos pequeños lo único que reina es el optimismo. El deseo nada más. Como lo expresa el candidato presidencial prácticamente del FMLN que hace alusión a una concentración que el FMLN tuvo en Arcatao. Dice que allá se dio una muestra de la fuerza que tiene el FMLN. Y allá participaron una cantidad de militancia grande. Amigos, esa es la concentración de la cual está hablando el chino Manuel Flores. Esa es la cantidad de personas que aquí... Seamos honestos, hombre. Seamos sinceros. Mire la señora. Pobrecita la señora, mire. Quizás en medio de todo esto se acordó que dejó los frijoles en el fuego, que las tortillas se quedaron en el comal. Y dijo, por Dios santo, ¿y yo qué hago aquí con estos perdedores? Estos no me van a dar de comer. Por Dios santo, ¿qué hago con este partido prácticamente moribundo? La señora, pues sí, cuestionándose. Y tiene razón. Si eso que ven ahí apenas les va a alcanzar para armar un partido de fútbol, tal vez. Tal vez para hacer una tamaleada. Para hacer una fiesta entre cheros. Porque ahí solo cheros hay, pues, solo familias. O sea, pero no les va a alcanzar para más, seamos honestos. Yo sería el primero en decirles, señores, el FMLN está fuerte, señores. Pónganle atención. El FMLN aparece fuerte en las encuestas. El FMLN ha recuperado el poder. El FMLN, señores, llena plazas a nivel nacional. Pero no, hombre. O sea, ¿para qué? El FMLN está recontramuerto. Y no se han dado cuenta todavía. Ya pasó el velorio y ustedes no se han dado cuenta. Repartieron los tamales, repartieron el café y el pan dulce. Y ustedes no se han dado cuenta. Sinceramente, no es gana de joder, de molestar. Francamente, lo único que queremos es contrastar lo que dicen los líderes del FMLN. Lo que dicen los líderes políticos del Salvador. Y la realidad. Ahí está la realidad. Tristemente. Bueno, tristemente para ellos. Gracias a Dios para el pueblo salvadoreño. Porque si estos partidos siguieran siendo fuertes, señores. Miren, francamente, no sé a dónde iríamos. Si tendrían la capacidad o si recuperaran la capacidad de estos partidos políticos de estropear, de estorbar. No sé para dónde iríamos. Pero gracias a Dios, pues, la historia es otra. Bendito sea Dios que podemos ahora decir realmente que estos partidos, si no han desaparecido totalmente, porque todavía dicen algunos, como dice el Chino Flores, no, si todavía tenemos militantes, aparecemos en las encuestas con el 0.5%. Si no han desaparecido todavía en las próximas elecciones, van a desaparecer. De eso no tengo ninguna duda. Los señores del filtro, aquella organización que recientemente fue creada, aquella organización de periodistas que fue creada recientemente, para decirnos a nosotros qué es verdad y qué no es verdad. Miren, externaron en una entrevista al expresidente de la APES. Externó su deseo, señores, entre risitas, su deseo de poder censurar YouTube. Qué chivísimo sería, dijo en una entrevista, poder hacerlo cuando le preguntan sobre el tema de los periodistas y los youtubers. Esa es la verdadera realidad. Eso es realmente sacar el verdadero rostro. Eso es lo que quisieran. A mí me da risa. Dicen que queremos censurar YouTube. Imagínate, que sería chivísimo que yo desde mi casa pudiera censurar YouTube. Pero no puedo, no puedo. Censurar YouTube. Ustedes que hablan de que no hay que censurar a nadie, que debe de haber libertad de expresión. Bueno, externan prácticamente el deseo, lo que quisieran hacer, el poder que quisieran tener para hacerlo. Para censurar YouTube. Yo guarde, censurara prácticamente todos los que no estuvieran de acuerdo con la APES. Los que no estuvieran de acuerdo con ustedes. Los disque periodistas, investigativos del Salvador. Sí, es que yo estoy seguro que en el fondo lo que ellos quisieran es censurar a todos aquellos que no estamos de acuerdo con ellos. Quisiera tener el poder, pues, para censurar. Esa es la mera verdad. A ver, a ver, cerramos con la siguiente información. Aunque no es eminentemente política esta información. Es importante decir que la militancia, los simpatizantes de Nuevas Ideas se dieron a la tarea, vea usted, de sembrar arbolitos, de desarrollar una jornada de arborización. Qué bueno. Ojalá que los demás partidos imitaran esto. Pero esto hay que destacarlo también. Porque el planeta, el Salvador, necesita fortalecer su pulmón. Y además, pues, es una buena práctica para las próximas generaciones. Sembrar árboles es sembrar vida. Y con el compromiso de fomentar la sostenibilidad del planeta, el partido Nuevas Ideas desplegó a escala nacional sus estructuras para realizar acciones de protección al medio ambiente. La secretaria nacional de la juventud, Ivania Handal, lideró a un grupo de jóvenes de los seis distritos del municipio de San Salvador. Todos, en un solo esfuerzo, realizaron tareas de reforestación en el cantón El Carmen, ubicado en la falda del volcán de San Salvador. Estamos aportando como nuevas generaciones y demostrando que los jóvenes también somos, nos tomamos estos temas como conciencia. Estamos en los 14 departamentos activos con distintos puntos, con más de 40 puntos de reforestación, incluso de jornada de limpieza también, limpiando lagos, lagunas, ríos. Las acciones son parte de la campaña Impacto Cian, en la que han sido incluidos los jóvenes, quienes respaldan el trabajo del partido que ahora los representa. Es algo que los partidos anteriores nos admiraba. Que tomen en cuenta a los jóvenes, porque el gobierno ve en nosotros los jóvenes algo que los partidos anteriores no ven. Nos ponen actividades recreativas para todos los jóvenes, actividades que nos ayudan también a despejar la mente. Yo siento que está bien porque así los jóvenes se motivan a seguir adelante y ya no les interesa meterse como a las pandillas como antes. Con Impacto Cian se ejecutan jornadas de reforestación, limpieza, reciclaje y bienestar animal en todo el país, tomando acciones de bienestar y equilibrio ecológico, a diferencia de los partidos tradicionales que solo se enfocaban en sus propios intereses. Hay que estar bien atentos, se viene rica la situación en El Salvador políticamente hablando. Yo recuerdo que les dije y les he dicho en varias ocasiones, hay señores que estar con los ojos bien abiertos y con los oídos así listos. Porque lo que se viene necesita ponerle más atención para discernirlo, para saber qué es mentira, qué es manipulación. Es que no solo porque lo diga la APES o que lo diga el Faro, que lo diga la prensa gráfica o porque lo dice el diario de hoy, que tienen obviamente alguna tradición, que tienen de alguna manera bastantes seguidores, no solo porque lo digan ellos va a ser verdad. Que han vivido prácticamente estos medios de comunicación de la pauta publicitaria. Dígame usted, ¿cómo no van a estar molestos? ¿Cómo no van a manipular y mentir? Ya la objetividad de la noticia en esos medios de comunicación terminó por el cesto de la basura. Así es que hay que estar bien atentos, hay que estar con el ojo crítico, hay que estar bien despiertos para entender lo que viene, para discernir lo que viene. Todos van a decir que son fuertes, poderosos, todos van a decir que tienen una gran cantidad de seguidores votantes, de apoyo popular. Todos van a decir que dicen la verdad. Todos van a decir que trabajan por el pueblo y eso es falso, es mentira, porque ya tuvieron su oportunidad y no trabajaron por el pueblo. Bueno, bueno, con esto me quedo. Con esta reflexión cierro mi programa de hoy. Gracias a ustedes. Amigos, suscríbanse a mi canal de YouTube y empujemos un poco más lo que viene. Y nos vemos en la próxima. ¡Ese primo! Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.